¡Suscríbete al canal! llame de walking dead, estoy ahora mismo en youtube y ahora mismo viendo el video lo acabo de ver y bueno si es como que un pequeño después de un pequeño corte de la nota por la de walking dead y es como después de que me llamo a toda la vida estoy aquí mismo en youtube entonces bueno que voy a hacer aquí, voy a más o menos ver y dar mi opinión de lo que puede que estés viendo aquí, y también esto que estoy aquí más o menos acomodando el video ok, no sé si me van a copierre por estar usando esto, así que bueno, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver aquí no puedo probar esto con la cámara, un corte de la nota ok, vamos a pararlo aquí un rato, vamos a decir algo aquí está conversando Rick con Nigga, ok, no sé que está diciendo porque no está subtitulado todavía ok, yo supongo que esto lo van a subir en Fox de Latino, ok, pero bueno, vamos a hablar algo rápido yo creo que esta es la más conversación que tuvieron en el cómic, ok yo no visto mucho el cómic, pero vi el cómic cuando Nigga estaba conversando con Rick, después de matar a Glen y el cómic obviamente entonces bueno, que podemos ver aquí Rick dice una frase que dijo en el cómic, ok, yo creo que más o menos eso fue lo que dijo así que vamos bien, creo que eso lo entendí más o menos en inglés, vamos a ver aquí, vamos a parar, ¿qué dijo? no sé, puede que dijo, creo, que dijo, la frase que dijo en el cómic ah, como dice, te voy a matar, por matar a Glen, ¿recuerdan? que dijo, te voy a matar, tal vez no mañana, pero te voy a matar, creo que fue eso, eh voy a matarte, voy a matarte, voy a matarte, así, más o menos lo que dijo en el cómic, ok, eso fue lo que dijo, ok y bueno, esto es una de las partes que podemos ver, es lo mismo que en el cómic igual, la conversación que tuvieron ah, también quiere decir que eso están los votos de Darin, nada de eso, porque realmente como él es el líder, el protagonista, obviamente es el único que puede salir, los votos como que no, o sea yo creo que ahí no hay nadie, ok, pero bueno vamos a adelantar un poco más esto, y vamos a darle aquí podemos ver que aquí Negan, un salvador, le da un hache a ver, vamos a ver, mientras se carga aquí a ver, cargate hijo mira, no me dejes mal, eh a ver momento, que para la grabación, que tiene que ver eso bueno, vamos a adelantar más, más todavía uy, que te pasa, digo, adelantando bueno, vamos a ver aquí Negan se levanta vamos a ver aquí rápido algo algo que me tiene un poco intrigado aquí recuerdan que Rick perdió la mano por el gobernador ah, que Rick le cortaron la mano al gobernador en el cómic y no se hizo aquí en la serie por algunas razones creo que por los efectos y todo eso, no se no se, no se lo hicieron por mucho trabajo no se, yo creo, pienso que aquí es cuando le cortaron la mano, porque no podemos que niña toma Rick, curioso en plan mía, te voy a dar te va a gustar, te lo vas a disfrutar podemos decir aquí rápido que aquí Negan va a torturar Rick cortándole la mano ok, eso es todo lo que puedo decir no se nada, todavía no ha salido la temporada ok, eso es todo lo que puedo decir no se si así puedo subir esto todavía a Youtube así que quizás, un día lo subieron varios Youtube pero bueno, no importa, esto es lo que quiero decir mi opinión personal ok, se me olvido mencionar algo antes de terminar el video ok, cuando unigan cerrar la puerta se puede ver una manta en el suelo posiblemente sea la manta la que Dari tenía y después se ven los intestinos en plan cráneo o todo eso de la crítica que murió ok, pero que podemos ver de entonces, que podemos ver de esto posiblemente sea de Dari la de Dari posiblemente, no puedo decir más nada ok, bueno, adiós si os ha gustado esto y además pueden darle un like, comentar, compartir, agradecerles si les gustó esto, el canal, todos suscríbanse me haré un gran favor y bueno, adiós suscríbete